Aquí estamos. Oye, una vez más, tú ya tienes experiencia en estos premios. Cuéntame cómo te sientes de estar hoy con una responsabilidad más grande porque estás representando a la mujer latina. Ay, sí. Y me toca dar el primer premio a la noche. Así que espero que no me caiga. Espero que me acuerde de todo. ¿Lo memorizaste o lo vas a improvisar ahí? Más o menos, memorizado. Bueno, esperemos que todo salga bien. Todo va a salir bien, yo sé. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix.